¿Dónde? ¿En qué? ¿En cuál de? En contraste que ya estamos en live. Sí. Arriba en la pantalla, donde están todos los participantes, dice live on Facebook. Supongo que es lo que ya está transmitiendo. No sé si alguien nos puede. Ya, ya está transmitiendo. Dice grabando live en Facebook. Sí, ¿verdad? Sí. Y grabando. Mira, si estás grabando esto, José Miguel, podemos empezar y en caso de que no se transmita ahorita, transmitimos la grabación. Sí, pido una última oportunidad para confirmar. No sé qué está pasando con ellos, a mí me da mucha pena, pero son gajes del oficio. Imagínate que en una ocasión estábamos en un conversatorio hablando de corrupción y de repente nos invadieron un montón de personas. Fue muy divertido. Mucho, muy divertido. Ya se grabó y ya está en el faro. Perfecto. Ya podemos entonces comenzar. Sí, ya. Perfecto. Pues, muy buenas tardes a todos. Hoy para el Baldón de Cobián es un día muy importante porque tenemos a una eminencia nacional e internacional y también a un médico, maestro en salud pública, muy querido en el estado de Veracruz. Gracias. Para presentar a nuestra eminencia internacional, le voy a ceder la palabra al presidente de su club de admiradores, al señor Francisco Quintana, y ya posteriormente yo presentaré al doctor Luis Fernando Antiga. Por favor, Francisco. Gracias, gracias, José Miguel. Bueno, le damos la bienvenida a la doctora Loria Jiménez-Faiby. Ella es doctora en ciencias médicas, especializada en microbiología por la Universidad de Harvard. Es fundadora y jefa de laboratorio de genética molecular, división de estudios de posgrado e investigación en la Facultad de Odontología en la UNAM, catedrática e investigadora en niveles de especialidad, maestría y doctorado desde hace 26 años en la UNAM. Tiene más de 40 artículos científicos originales publicados a nivel nacional e internacional en las principales revistas científicas y sus investigaciones han sido citadas en más de 1,470 publicaciones internacionales independientes y hoy está impulsando algo que es fundamental para nuestro país, que es el programa de Detección Temprana y Atención Escalonada. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Gracias por estar con nosotros. También nos hizo el favor de acompañarnos el doctor Luis Fernando Antiga, quien para los veracruzanos y para los médicos del estado de Veracruz es un personaje muy querido, maestro en salud pública, considerado por muchos, y esto le hizo mucha gracia al doctor, el wise elder, el anciano sabio de la salud pública en Veracruz, un hombre que cuenta además con varias especialidades, pero que se ha formado en el campo de batalla de la salud pública en Veracruz, desde una clínica rural hasta los más altos puestos estatales, coordinando programas nacionales de salud en el estado, consejero nacional de salud y consejero nacional de vacunación, para no aburrirlos con los extraordinarios currículums de nuestros dos ponentes. Pocas veces podemos presumir tener en el programa a dos personalidades que desde sus trincheras intentan transmitir la mejor información para que usted y su familia logren evitar fallecimientos innecesarios por COVID, en el entendido de que no todos se pueden salvar, pero si hay un tratamiento oportuno, se puede reducir el riesgo de muerte. En México, la tasa elevada de mortalidad se debe al temor de acudir a hospitales públicos, a la posibilidad de morir solo y sin despedirse de la familia, a veces a la falta de equipo, a la falta de medicamentos y en algunos pocos casos, a la falta de capacitación para quienes en la emergencia han tenido que participar y apoyar en las unidades de cuidados intensivos, pero sobre todo, se deben al desconocimiento de los mexicanos. Por ello, sin más preámbulos, quisiera darle la palabra a Lauri y pedirle que nos explique ampliamente el programa de detección temprana y atención escalonada que tanto ha estado promoviendo. Sí, muy bien, muchas gracias. Bueno, para empezar a hablar de eso, creo que lo primero que necesitamos hablar es ¿qué es la enfermedad COVID-19? Es importante que ubiquemos que sabemos todavía muy poco, tanto sobre el virus SARS-CoV-2, que es el causante de la enfermedad, como de la enfermedad misma. Por fortuna, pues el conocimiento ha ido avanzando vertiginosamente desde el mes de diciembre, cuando se dio a conocer el origen de este virus y su secuencia genómica. A la fecha, pues bueno, sabemos muchísimo más sobre el virus, sobre la enfermedad que causa, aunque no sabemos todo todavía. Entonces, uno de mis conceptos más importantes ha sido quererlo comparar, querer comparar la enfermedad COVID-19 con la influenza. Si bien tienen la similitud de tener vías de transmisión similares, la enfermedad en sí es notablemente diferente. Perdón, se me complica muchísimo hablar mientras escucho, como a muchas gentes hablando en los audífonos. ¿Podríamos hacer algo para apagarle los micrófonos a los demás? Gracias. Es que desconcentra mucho estar oyendo a gente hablar. Perdón. Entonces, continúo. COVID-19 a la influenza es quizás su vía de transmisión, que es por vía de transmisión respiratoria, desde luego. Pero las enfermedades, pues son completamente diferentes. Entonces, se creía que esto se trataba de una enfermedad respiratoria, hoy sabemos que no lo es. Es una enfermedad que tiene consecuencias en el sistema respiratorio, consecuencias pulmonares, más no es propiamente una enfermedad respiratoria. Entonces, como concebimos actualmente a COVID-19, es que COVID-19 es una enfermedad microvascular. Eso es. Es una enfermedad microvascular, procoagulante, o protrombótica, ¿sí? Progresiva. Con un componente muy importante, inflamatorio en su patogenia. Esto quiere decir, es una enfermedad, pues el virus lo que hace es, se une a un receptor de las células a las que va a infectar, que es un receptor que se conoce como ACE2. Al unirse a este receptor, entonces le permite ingresar a la célula. Ingresa a la célula dañándola, desde luego que secuestrando el material, el equipamiento mismo de la célula, para reproducirse y generar más virus. Reproducir su genoma y reproducir su cubierta y generar más virus. Entonces daña la célula que infecta de esta manera. Pero a ver, lo que hace además es, una vez que está circulando el virus, estimula respuestas inmunológicas en quien infecta, que llevan a daños microvasculares, que se traducen en la formación de coágulos, o sea, de trombos. Entonces estos trombos circulan, donde encuentran resistencia se alojan, donde se alojan entonces impiden la circulación sanguínea. Donde se impide la circulación sanguínea, ese tejido empieza a morir. Es decir, que pasa por este proceso que se conoce como necrosis, necrosis tisular. Esto va de la mano, además con una respuesta inflamatoria muy acentuada, que en los últimos estadios de la enfermedad, se vuelve una respuesta inflamatoria sistémica, que es lo que muchos han llamado la cascada de citocinas, que es algo similar a lo que le pasa a una persona cuando muere de shock séptico. Entonces, tomando eso como premisa, entonces, ¿cuál es la patogenia de la enfermedad COVID-19? Es la formación de microtrombos que llevan a procesos de necrosis tisular y de inflamación. Entonces, esto nos cambia por completo la perspectiva, porque entonces, en lugar de estar hablando de una enfermedad respiratoria, estamos hablando de una enfermedad protrombótica inflamatoria progresiva. Esto nos hace tener otra perspectiva en términos de cómo se puede, qué se puede hacer para detener la enfermedad, para curar la enfermedad. Y aquí hay que hacer una diferenciación muy importante, que es, una cosa es curar una enfermedad, y para curar una enfermedad infecciosa, lo que se necesita es atacar al patógeno. Vamos a poner un ejemplo, la fiebre reumática. Una persona que tiene fiebre reumática está infectado por una bacteria. Al darle a esa persona penicilina, entonces, se mata esa bacteria, cede la enfermedad. Esta es una manera de curar una enfermedad infecciosa. Esta es, el COVID-19 es una enfermedad de origen infeccioso, desde luego causado por un virus. Entonces, hay que hacer una diferenciación muy clara. Al momento, no existe un antiviral efectivo contra el virus. Es decir, que no tenemos un tratamiento específico contra el virus. Pero sí podemos hacer mucho por las personas infectadas, no para atacar al virus. Es decir, que no es una cura contra la enfermedad. Es un esfuerzo por detener el daño que el virus causa. Entonces, ¿por qué? Vamos a poner, todas las infecciones virales tienen más o menos esta misma secuencia. El virus nos infecta. La mayoría no hay nada que podamos hacer. O sea, no hay antivirales efectivos, no hay una manera de curar la enfermedad per se. Pero lo que se puede, ahora, hay virus que duran infectándonos de 3 a 5 días, de 5 a 7 días, de 7 a 14 días, qué sé yo. SARS-CoV-2, hasta donde sabemos, o la enfermedad COVID-19, tiene un ciclo entre 10 y 20 días, más o menos. Este, este periodo de tiempo no ha sido perfectamente descrito. Se ha tendido a quererlo generalizar en un periodo de tiempo de 14 días. Pero, de hecho, hay personas en quienes la infección pasa antes de 14 días, y otros en quienes la infección pasa después. Entonces, vamos a poner esto, pues sí es un periodo relativamente amplio de tiempo, pero es lo que sabemos actualmente, que es un ciclo que va más o menos de 10 a 20 días. Ok. Entonces, durante ese tiempo, el día que se tenga un antiviral, entonces vamos a hablar de esto en otro escenario completamente diferente. Porque entonces, lo que sería muy importante es detectar el virus, la infección muy temprano, dar un antiviral, matar al virus, o detener el ciclo reproductivo del virus, y entonces acabar con la enfermedad. Hoy por hoy no podemos hacer eso, no hay nada que sirva para hacer eso. Pero entonces, lo que ocurre es, el virus nos infecta, empieza a causar daños, y estos daños, en la mayoría de los casos, son silenciosos. Hay personas que sí desarrollan sintomatología muy importante, pero la mayoría de las personas, y estoy hablando, lo que creemos actualmente, es que el 40% de los infectados con COVID son verdaderos asintomáticos. Con esto me refiero, a que son personas que desde el momento que se infectan, hasta el momento en que ya pierden el virus, o sea, que ya el virus termina su ciclo reproductivo en esa persona, y cede la infección, ¿ok? Entonces, que durante todo ese tiempo, jamás presentan síntomas, de ningún tipo. Es decir, no tienen fiebre, no tienen tos, no tienen escurrimiento nasal, dolor de cabeza, de cuerpo, etcétera. No tienen nada. El 40%, es un porcentaje muy grande. Luego, se cree que entre el 35%, otro 35% y 40%, estamos hablando de este grupo que se le ha, bueno, en mi opinión, mal llamado, pero que se le ha mal llamado, presintomáticos. ¿Qué quiere decir este término presintomático? Presintomático se refiere a una persona que en el momento que yo la veo, no tiene síntomas, pero los va a desarrollar eventualmente. Es decir, es una persona que sí va a tener síntomas, nada más que el día que yo lo evalué, no los tenía, ¿ok? Entonces, estos, que vienen siendo el otro 35%, 40% de la distribución general de la enfermedad, ya hablamos de un 40%, ahora de un 35, 40%, que están en este estado de presintomatología que se conoce, finalmente llegan a desarrollar síntomas de leves a moderados, síntomas de leves a moderados. Todo este grupo que representa más o menos el 80% de la infección, pueden ser tratados de manera muy eficiente ambulatoriamente, es decir, que pueden ser tratados en su casa sin necesidad de ser hospitalizados. ¿Pero cuál es el prerequisito? El prerequisito es que se empiecen a tratar de forma muy temprana, porque los asintomáticos es un grupo que pues nunca va a desarrollar nada, pero como no podemos concretamente distinguirlos de los leves y moderados, o sea, de los presintomáticos, hasta que no, al menos que los sigamos de forma longitudinal, ¿no? Para ver si van a desarrollar síntomas o no. Entonces, cualquier asintomático debe ser tratado como si fuera presintomático, queriendo decir, como si eventualmente sí fuera a desarrollar síntomas, ¿no? Entonces, vamos a decir, hay que detectar a estos pacientes. ¿Y qué, cuál es el problema con COVID-19? ¿Por qué se nos ha vuelto una enfermedad tan problemática? Es porque se empieza, existe un grado muy importante de deterioro pulmonar, mucho antes de que la persona muestre un deterioro físico externo evidente. Esto quiere decir, más o menos, los primeros cinco días la persona no tiene ningún síntoma. Esto es, estoy generalizando, claro, ¿eh? Hay que entender que nada de esto está grabado en piedra. O sea, todavía estamos aprendiendo de la enfermedad, pero en términos generales, esto es lo que creemos que ahora está ocurriendo. ¿Qué es? Y eso es lo que ahora creemos que está ocurriendo. Es decir, que los primeros cinco días las personas generalmente no tienen síntomas o tienen muy pocos síntomas. Empiezan a desarrollar alguna sintomatología, más o menos, por el día quinto, sexto o séptimo. Esta sintomatología, en general, es una sintomatología muy leve. ¿Qué quiere decir esto? Perdón, a ver, a ver, un segundo. Por favor, apaguen sus micrófonos. Estamos oyendo a alguien que se me escapó o que acaba de entrar. Entonces, no, no, no hay ningún problema. Se empieza a, empiezan a desarrollar síntomas. Y estos síntomas empiezan, empiezan con sintomatología muy leve. Vamos a decir, la persona empieza a tener dolores de cabeza, este ataque al estado general, dolor corporal, esto de, ay, me duelen las articulaciones, se sienten muy cansados. Pero, en términos generales, esa sintomatología no parece ser demasiado alarmante. Pero, lo que le está pasando a esa persona internamente puede ser muy problemático. Quiere decir que empieza ya a tener un daño pulmonar que puede empezar a ser ya muy significativo, incluso antes de que la persona muestre un deterioro externo, o sea, evidente, importante. Entonces, lo que hemos, lo que se ha visto y eso se ha documentado ya muy bien, es que, existen personas que prácticamente sin sintomatología comienzan a disminuir su oxigenación en sangre. Es decir, que si se tomaran su oximetría, su oxigenación mediante la utilización de un oxímetro de pulso, algo como esto, mostrarlo para que la gente sepa qué es, es este pequeño aparatito, es un oxímetro de pulso, algo muy sencillo, que se prende aquí con un botón, se pone en un dedo, vamos a decir el dedo índice, hay que tomarse esto cuando está la persona en reposo, no como yo, porque ahorita estoy dando plática y estoy medio acelerada, pero es decir, sentado uno a dos minutos, entonces tomársela. le va a dar aquí una lectura, va a tener dos lecturas, la lectura superior, si se alcanza a ver ahí, esta es mi oximetría, y la de abajo es mi frecuencia cardíaca, entonces, estoy más o menos bien. a lo que voy es esto, es muy sencillo tomar una oximetría, los rangos de normalidad, más o menos dependiendo de dónde vivan, podemos generalizarlos como de 92% para arriba, lo perfecto es 100%, nadie realmente oxigena al 100% todo el tiempo, si viven en la Ciudad de México, nadie oxigena al 100%, eso es segurito, pero mientras estén de 92% para arriba, esto es señal de que la función está bien, es decir, que no hay ningún problema. Disminuir de 92% dependiendo del contexto de cada persona, si tiene algunos antecedentes de enfermedades previas, antecedentes de tabaquismo, si vive, por ejemplo, en una ciudad que tiene una gran altitud o no, si vive a nivel normal, a nivel normal, dependiendo. Aquí el dato fundamental es, si su oxigenación baja de 90, eso no es normal. Y lo que se ha visto con COVID-19 es esto, que hay personas que empiezan a disminuir su oxigenación de forma muy importante, incluso antes de tener síntomas importantes. Entonces, vamos a decir, podemos ver a una persona, y hemos visto algunos casos realmente pavorosos, una persona que así, se le pidió de hecho, no le importa que hagamos un video nada más para ilustrar, póngase el oxímetro por favor, con el oxímetro puesto estaba oxigenando 65%, y entonces el doctor le preguntaba, dígame cómo se siente, bien, súper bien, me siento perfecto, le duele la cabeza, se siente más, a ver, respire, siente que le falta el aire, no, y la oxigenación es 65%, algo que, bueno, nunca se ha visto una persona que está saturando por debajo de 80, pues cualquier médico, y el doctor, este, Luis Fernando que se encuentra aquí, acompáñanos el día de hoy, no me dejará mentir en esto, que si veo un paciente que está saturando por debajo, ya no, digamos de 90, de 80, pues ese es un paciente que mandaría inmediatamente al hospital, pensando que tiene algo que es verdaderamente muy grave, ¿no? y la persona no va sintiéndose normal, o sea, va sintiéndose muy mal, ¿no? O sea, afectada, pues aquí no, entonces, ¿por qué la atención temprana es tan importante? Porque lo que podemos, insisto, no podemos combatir el virus, es decir, no tenemos un antiviral efectivo para matar al virus, pero sí podemos una persona detectarle los primeros signos de deterioro, es decir, vamos a detectar primeros signos de deterioro, viendo tres, tres cosas principalmente, la osimetría, la frecuencia cardíaca y la temperatura, viendo estas tres cosas, podemos detectar los signos muy temprano, y lo que se ha visto, es casi se puede, vamos a hablar cuál es el alcance de esto, de ninguna manera se pueden vender estas cosas, o hablar de estas cosas como curas milagrosas, no tenemos una cura, pero podemos hacer nuestro mejor esfuerzo para salvar el mayor número de vidas posibles, entonces habrá personas que de cualquier manera se compliquen, habrán personas que tristemente de cualquier manera mueran, pero serán las menos, y hay algo que es muy muy importante en esto, agarramos a las personas muy temprano, una persona que su habitual es saturar 96, vamos a poner, siempre satura 96, 97, 95, está saturando, y se despierta un día porque ahorita, la directriz debería ser, todo mundo, así como en su mesita de noche, tienen su termómetro, ahora en esa mesita de noche, el kit debe de incluir también un oxímetro, para que, y ahorita en tiempo de pandemia, que estamos, es que hay que recordar, por mucho que se quiera manejar la opinión pública, y decirnos que domamos pandemias, y aplanamos curvas, y llegamos a picos, lo cierto es que seguimos dentro de una pandemia activa, ajá, estamos dentro de la peor emergencia sanitaria que ha vivido el ser humano en el último siglo, y eso no ha cambiado, independientemente del discurso, o la retórica demagógica o política que nos quieran recetar, entonces, estamos en esta emergencia, ¿cómo nos cuidamos nosotros? hay que cuidarnos nosotros, tengan su oxímetro, tengan su termómetro, y una libretita, una vez al día, es más que suficiente, esto no se trata de volverse paranoico, se trata de empoderarse, de saber, yo tengo el poder de saber si algo va mal, y si algo va mal, entonces tengo el poder para resolverlo, ¿ok? se trata de eso, no se trata de hacer gente que todo el tiempo esté en pánico, ¿no? no se trata de eso, al contrario, entonces, ahora, cada mañana cuando se levante, póngase su termómetro, póngase su oxímetro, y vea su medición, es normal que esas mediciones fluctúen, o sea, me lo pongo tantito, si respiro profundo, y después exhalo, pues van a ver cómo sube, ¿no? y luego otra vez baja, esto es normal, de repente, pues también, si estoy hablando, 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 va a empezar a bajar la oxigenación, ¿no? si dejo de hablar, y la veo, pues ya se estabiliza, ¿qué medición registro? se me registra la medición, que en un periodo, vamos a decir, de dos, tres minutos, qué sé yo, sea la más estable, la que más se repite, siempre va a estar subiendo tantito, bajando tantito, esto es perfectamente normal, y la medición, que vean como más frecuente, más estable, esa registrela, ahora, si su medición normal es 96, está muy bien, y amanece en un día, y pues ahora están registrando 93, ¿no? Bueno, no necesariamente eso es un signo de alarma, no pasa nada, pero la mañana siguiente, ven que ahora ya van en 91, ¿no? Y entonces, pues bueno, si ya bajaron, este, casi cinco puntos porcentuales, pues en lugar de tomársela una vez al día, ahora tómansela dos veces al día, o tres veces al día, y vean si esto es algo real, es decir, que si están teniendo una disminución real, si están teniendo una disminución real, entonces, aunque sea por unos cuantos puntos porcentuales, si de verdad es una disminución real, de dos, tres días, este, seguidos, entonces, ese es momento de buscar atención, entonces, ¿qué se hace? lo que se hace es tratar la enfermedad, no al virus, insistamos, sino el daño que el virus causa, si el virus causa un daño por medio de producir trombos, y de producir inflamación, entonces, pues el tratamiento que se da es contra los trombos, y contra la inflamación, básicamente se trata de eso, mantener a la persona que no tenga esos trombos, que no tenga esa inflamación, y entonces monitorearla, seguirla, acompañarla, durante el periodo de infección, ¿para qué? Para, si empieza a tener más deterioro, bueno, tal vez sea necesario mandarle oxígeno a casa, para mantener su oximetría en su saturación de oxígeno en 90, tal vez sea necesario poner algunos otros medicamentos un poco más fuertes, otro tipo de antiinflamatorios, por ejemplo, otro tipo de ayuda anticoagulante, por ejemplo, ok, y estarlo monitoreando muy de cerca, el programa que nosotros vamos a lanzar, incluye este tipo de atención por vía remota, todo se hace por medio de videoconferencias, es un esfuerzo completamente independiente, apartidista, altruista, es decir, somos científicos, médicos, y también un grupo de personas que se dedican a la cuestión de tecnologías de información, de análisis de datos, manejo, matemáticos, científicos, bueno, es decir, somos un grupo muy diverso, que nos hemos nutrido mucho precisamente de esta parte multidisciplinaria, entonces, se trata de dar un servicio que sea gratuito, siempre y cuando esté yo encabezando este esfuerzo, jamás pensaría en permitir que esto fuera un servicio que se cobrara, si soy yo quien toma las decisiones, siempre será visto como un servicio gratuito, eso es algo que para mí es perfectamente claro, debe ser de esa manera, entonces, ahorita, pues todo es un servicio altruista, se va a manejar, claro, necesitamos pagar algo porque la tecnología cuesta, o sea, los médicos van a trabajar de forma altruista, yo trabajo de forma altruista, los que están haciendo matemáticas, análisis de datos, algoritmos, y toda una serie de cosas muy complejas también, los que están haciendo la cosa de, pues la imagen de la plataforma, y las cuestiones que tienen que ver con marketing, también lo están haciendo de forma altruista, ok, pero quien desarrolló la tecnología, pues a esas personas se les tiene que pagar, ¿verdad? Y esto cuesta porque es un servicio en la nube de Microsoft, ¿no? Y pues cuesta, ¿no? Entonces, eso lo queremos solucionar por medios de donativos, de empresas, de ONGs, incluso, pues los gobiernos de algunos estados, se trata de que nuestra plataforma funcione como un apoyo a la sociedad, y un apoyo a los esfuerzos gubernamentales para el control de la pandemia, porque atendiendo a las personas de forma temprana, vamos a tener muchos resultados positivos, entre ellos, los resultados más positivos serán disminuir la carga hospitalaria, si podemos de forma ambulatoria, pero bien controlados, no estamos hablando de recetar cuestiones milagrosas así, por redes sociales, ¿no? Para que todo mundo haga cualquier tontería. Se trata de seguir un tratamiento médico estandarizado, científico, médico, comprobado, que va a estar siendo sujeto a un escrutinio continuo, para saber cómo podemos mejorar el tratamiento que se da, si existen fallas, dónde podemos corregirlas, ¿sí? Esto lo vamos a hacer permanentemente. Entonces, atendiendo a las personas temprano, se les sigue, vamos a poner los asintomáticos, van a ir de la mano con su médico, 20 días. Nunca tuvieron nada, no tuvieron nada, pues qué bonito que fueron acompañados 20 días, para tener la certeza de que no tuvieron nada. Perfecto, cada día se les registró su oximetría, su temperatura, sus síntomas básicos, y esa persona está muy tranquila. Esperemos que esto también ayude, desde el punto de vista anímico, emocional, psicológico de las personas, a restar un poco en la incertidumbre, en la angustia que sienten, de saber que están infectados con COVID, o tienen familiares infectados con COVID. Entonces, y si no se complican y no requieren medicamento, pues qué bueno que ya les dimos, tal vez, unas vitaminas, instrucciones buenas para estar bien hidratados, tener una buena dieta, y que se sintieron, o sea, acompañados y seguros de que todo iba bien. Ok, ahora los que sí requieren medicarse, pues se tienen que medicar, de forma controlada, con supervisión médica. Ellos se les ve cada 24 horas, si algo va mal, se hace más frecuentes las consultas, cada 12 horas, cada 8 horas, incluso hay pacientes que se están viendo cada 2 horas, cuando están al margen, de que ya no se pueden tratar más en la plataforma. La plataforma tiene un botón de alarma, que está muy bien definido, cuando un paciente llega a X sintomatología, a X signos o síntomas tales, que están muy bien definidos en nuestro protocolo médico, esa persona, entonces, no puede más seguir siendo tratada en la plataforma, y lo que necesita es acudir, ser referida inmediatamente al nivel hospitalario. Entonces, la intención, pues, es que la mayoría, los podamos tratar así, ambulatoriamente, en la plataforma. Que salgan adelante, y que sean personas que se curen de COVID-19, de forma exitosa, sin tener problemas, sin tener secuelas, sin tener complicaciones. Muy bien. El otro tanto, que se traten en la plataforma, y que de cualquier manera, siga progresando, requieran hospitalización, aquí, el beneficio va a ser, el poder referir a la gente al hospital, a tiempo. Es decir, lo que está pasando ahorita, y la razón por la que tenemos muchas camas, pero a la vez, muchos muertos, es porque la gente llega demasiado tarde al hospital. Si es porque tiene miedo, o porque el protocolo de admisión hospitalaria es el inadecuado, o porque, por la razón que sea. Lo cierto, es que la gente llega demasiado tarde. De ahí que las estadías, ahorita en el hospital, por COVID-19, son muy cortas. La gente en México, a nivel nacional, la media nacional, es las personas por COVID, están hospitalizadas, en promedio, un máximo de tres a cuatro días. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente está llegando a morirse. Y esto no tiene, no tiene que ver con que la atención sea inadecuada, con que los hospitales sean inadecuados. Esto tiene que ver con que la gente llega demasiado tarde, y hay ya muy poco que se pueda hacer por ellas. Hay muy poco que se puede hacer para salvarlas. Entonces, pero en otros sitios, vamos a decir, Corea del Sur ha hecho un esfuerzo, gigantesco por la atención temprana. Y de hecho, su índice de letalidad es pequeñisísimo. La razón, pues porque casi todos se curan ambulatoriamente, perfectamente bien, sin complicaciones. Los pocos que van al hospital, van al hospital, pero se admiten a tiempo. A tiempo para no llegar directo a la terapia intensiva, a un ventilador mecánico, y a morirse a los tres días. Es decir, a tiempo para atenderse, en hospitalización normal, en cambio de hospital normal, estar una semana o dos semanas, o el tiempo que se requiera, pero salir de ahí bien. Es decir, sin complicaciones. ¿Sí? Salir vivo, pues a eso me refiero. Entonces, pero ¿cuál es la clave? Llegar a tiempo a esa atención. Entonces, ¿cuáles podrían ser las bondades de tener este programa y que el programa pudiera ampliarse gratuitamente, a nivel nacional, nacional y que fuera de amplio uso? Queremos llegar desde, pues si va a ser las grandes ciudades, ¿no? Guadalajara, Monterrey, la Ciudad de México, las grandes ciudades, sí, pero también ese pequeño poblado que tienen ustedes ahí, en el sureste de Veracruz, en donde son unos poquillitos habitantes, ¿no? Y que la clínica más cercana les queda quién sabe cuánto tiempo y que a ellos queremos llegar. Porque preferimos que no requieran ir a la clínica, que tal que se atienden a tiempo y ya no requieren ir al hospital. Y les podemos salvar la vida de esta manera. Ahora es esto, no podemos salvar la vida a todos, desde luego, ¿no? Pero sí a muchos. Entonces, es... Es este... Hable del internet. Las bondades, entonces, son... Disminuir la carga hospitalaria, ¿sí? Disminuir la carga hospitalaria. Poder referir a los pacientes a tiempo a la atención hospitalaria. Esa es otra. Ok. Tres. Los médicos en nuestro país están ya sujetos a un nivel de estrés y de deterioro físico, mental, ¿sí? Este... Psicológico, que es importantísimo. Llevan así desde el mes de marzo sujetos a este nivel de agobio. Y ahora, los vamos a recompensar con... Ahí les viene también la temporada de influenza, ¿sí? Entonces, esto que ha estado así y que no ha disminuido y que tienen esa carga y ese estrés, ese desgaste que han ido acumulando durante seis meses, lo siguiente que tienen de vista hacia adelante es que ahora se va a poner todo más grave en lugar de mejorar. porque ahora van a seguir teniendo COVID más aparte influenza y todo el resto de los virus estacionales que van a venirles encima. Entonces, bueno, yo creo que el personal médico merece un trato mucho más... mucho más digno y considerado del que han recibido en nuestro país. Somos el país en donde se han contagiado y muerto la mayor cantidad de personal de la salud durante esta pandemia. Somos uno de los peores en ese rubro y creo que eso es vergonzoso. Si podemos disminuir la carga hospitalaria, esto quiere decir que estaremos trabajando a favor de los médicos en esas instituciones. Entonces, poderles disminuir un poquitito este agobio, ¿no? O sea, entonces, eso. Y una de las muy importantes desde luego es lo siguiente. Las personas que sufren COVID grave, que ya sufrieron COVID grave y se recuperan, después lo que tenemos ahorita en la literatura es que quedan con unas secuelas muy importantes que no se sabe cuánto tiempo les durarán. Posiblemente sean secuelas a largo plazo y quizá para el resto de su vida. Esto es un problema del que casi nadie quiere hablar ahorita y lo entiendo porque es bueno, como yo vernos sobremojado, ¿verdad? Todavía nos está azotando la pandemia y vamos a empezar a hablar de las secuelas. Pues tarde o temprano vamos a tener que hablar de ello porque toda esta gente recuperada tiene secuelas y no son algo simple ni tampoco leve. Hay gente que tiene secuelas incluso neurológicas porque estos trombos han ido a formar embolias cerebrales o múltiples embolias cerebrales, embolias cardíacas, embolias renales, hepáticas y de otros tipos y desde luego los que quedan con el problema de las insuficiencias respiratorias crónicas que se van a generar después de haberse curado de un COVID grave. Esto se va a volver un problema no solo un problema de salud sino un problema social y un problema económico importante para nuestro país en los años por venir. Entonces esto es la consecuencia de tratar a los pacientes demasiado tarde de una enfermedad que debería estarse siempre tratando de manera muy temprana. Entonces si podemos agarrar temprano antes de que el daño realmente sea avanzado impedimos que siga avanzando esto quiere decir que la persona se recupera nos gusta decirle que son recuperados sanos parece como un pleonasmo pero no lo es son recuperados sin secuelas recuperados que realmente son sanos a diferencia de los recuperados que pueden quedar con secuelas importantes. Entonces reducir la carga hospitalaria reducir la carga del personal de salud reducir el número la proporción de personas que se recuperan con secuelas y desde luego pues la más importante de todas que es disminuir la pérdida de vidas esa es la intención principal. Entonces ese es el programa ese es el programa esa es la intención y este seguramente hay muchas cosas que me faltan decir pero es eso lo que queremos hacer. Muchas gracias doctora. Luis tú eres un experto en salud pública ¿qué opinas y qué quisieras aportar adicional a lo que ha comentado la doctora en este momento? Creo que tienes tu micrófono apagado necesitas reactivar tu audio Listo ¿ahí estoy? Ahí estás ya Sí Primeramente estoy gratamente sorprendido por la plática que nos da la doctora Laurin me identifico plenamente con ello la pregunta sería eso lo debimos de haber platicado desde un principio dada que las estrategias fue desde un principio yo soy un salubrista mi trabajo es de campo mi trabajo es en la trinchera como se decía entonces yo desde un principio me enfoqué me han tocado tres pandemias anteriores la de influenza la de VIH la de cólera y picos acá en Veracruz de constantes de dengue hemorrágico clásico y me recuerdo en el dengue hemorrágico siempre decíamos no nos van a alcanzar los hospitales para meter a los pacientes con dengue hemorrágico a los hospitales vamos a hacer actividades afuera del hospital entonces desde un principio yo en esta pandemia decía porque nos estamos enfocando a buscar ventiladores como la panacea de esta pandemia ya vimos que ahora le andamos huyendo a los ventiladores toda vez que casi el 80% dependiendo del hospital en algunos 60 en otros 80% en promedio fallecen por el entubar fallecen por el proceso de gravedad que llevan ahora no queremos ventiladores pero nunca vi que se aplicaran recursos para hacer actividades fuera de los hospitales recursos bien en forma no no tantito recursos y sobre todo promoción y educación para la salud nuestra gente es porque llega a los hospitales en gravedad con estas características porque no sabe o se atemorizó se aterró se apanicó de ir a los hospitales y ahora ya van cuando ya no pueden respirar o ahora van al hospital cuando ya van muy grave creo que aquí nos este tema doctora que usted nos toca a mí me apasiona porque esa es la para mí es la esencia control de este problema es afuera es afuera 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 de los hospitales dejemos que el clínico haga lo que tenga que hacer cuando ya no hubo de otra que hacer porque hay un porcentaje de pacientes que dadas sus comorbilidades dadas su sistema inmunológico va a enfermarse por más que queramos va a agravarse y bueno pues ahí está el resultado aquí tenemos el caso lo que dice también que puso el dedo en la llaga a muchos veracruzanos que están aquí nos duele saber que muchos compañeros de que están estado al frente compañeros médicos paramédicos y demás han fallecido y han fallecido por estar haciendo su trabajo en el frente de batalla porque igual descuidos y más descuidos y más descuidos y seguimos aprendiendo cada vez más de este de esta pandemia no tenemos tomado al toro por los cuernos todavía no hay un medicamento específico que me diga con esto me voy a curar no hay que hacer entonces pues hay que hacer educación para la salud hay que hacer promoción allá afuera la simpleza que dice tomarme la temperatura si no hay oxímetro yo yo imaginé brigadas casa por casa como hacemos con el dengue brigadas casa por casa para ir a orientar a la gente en el dengue se va con la gente o se iba ahora creo que ya no se iba casa por casa para ir a enseñar a la gente donde estaban sus criaderos pues ahora decirle a decir lo que usted acaba de decir mídete la temperatura si no hay un oxímetro coopérense con un oxímetro en la cuadra para que se la tomen todos los días este de estos síntomas que pueden ser confundirse usted decía hace rato ahora viene la influenza cómo vamos a distinguir entre la influenza y COVID y en lugares endémicos ahora cómo vamos a confundir el dengue y el dengue influenza con esto pues es ahorita estamos teniendo coronadengue así ahorita va a ser influenza coronadengue así es cómo vamos a saber cómo va a saber la gente del pueblo común y corriente perdón por usar este término la gente que no tiene relación con la salud cómo va a saber definir qué es o qué no es es una gripa es un resfriado común es un dengue es una influenza es esto cómo voy a saber ahí viene la educación para la salud y creo que ahí definitivamente hemos fallado en comunicarle a la población cómo distinguir lo que acaba de decir ahorita el trabajo tiene que hacerse afuera mientras no tengamos la vacuna confiable no es lo mismo la influenza que el que el COVID en la influenza tuvimos por fortuna vacuna a los seis meses teníamos el el tamivir a la mano y teníamos se pudo controlar ahorita no tenemos nada que me diga con esto vas a solucionar tu problema entonces creo doctora que yo le felicito por ese ese entusiasmo esa cátedra que nos acaba de dar muchos estoy seguro que nos identificamos con ello volví a leer dos veces su currículo para saber de dónde salía pues es una odontóloga sí perfecto una odontóloga de muchos quilates ya vi su currículo nuevamente y bueno pues es un honor escucharla y unirnos a eso y los que estamos escuchando esto insistir educación con nuestras familias con nuestros vecinos con yo siempre he dicho yo fui educado con la epidemiología a la antigua se perdieron cuando hacíamos cercos sanitarios ya no oigo ese término ya no oigo el término de búsqueda intencionada de casos recuerda usted ese término que había que buscar que había que buscarlos y ahora ahora hay que ver quiénes son los que los que son contactos vamos a guardarlos vamos a vigilarlos vamos a estar al pendiente de ellos y que la gente se sienta que está siendo vigilada no que la gente está apanicada y lo que es peor ha perdido la creencia en las instituciones ha perdido la creencia creo que nosotros también en las estadísticas hemos perdido mucha credibilidad en una pandemia que nos ha rebasado a todos y que es lo que no hemos querido aceptar hemos visto la comparación hay países usted puso el término de Corea del norte el sur dijo del sur yo hace poco porque tuve la oportunidad de estar en Japón alguna temporada y presidir alguna asociación de ex becarios de Japón en México y nos enlazamos para ver por qué Japón con la misma cantidad de habitantes que México en una extensión territorial mucho más reducida que la de México no llega a dos mil muertes exactamente porque nosotros estamos atados porque disciplina educación dicen otra cultura pero finalmente es educación para la salud que allá estamos nos llevan muchos muchos años de ventaja en ese sentido pero creo que para mí ahí es el caminito me entusiasmó bastante escucharla ojalá ojalá hay muchos más sigamos pensando igual porque esto todavía no se acaba todavía lamentablemente vamos a sentir la muerte de varios compañeros entonces vamos a estar al pendiente hay muchas cosas que hacer creo que José Miguel tenías alguna otra pregunta por ahí bastantes pero antes Luis Fernando te quiero comprometer tú ejerces un liderazgo médico en el estado de Veracruz si comentaras de este proyecto de la doctora con otros médicos del estado que se pudieran sumar al proyecto de ella para para hacer un poco más fácil el resolverle los problemas o enfrentar conforme a lo que ella ha planteado sería pues muy valioso considero yo si si me si te de veras te emocionó el proyecto ya tienes el contacto de ella en el chat del grupo y me gustaría pues que sirviera no nada más de entrevista para ustedes dos sino de sumarnos cada quien con lo que pueda al esfuerzo de la doctora por cero a la que sigue dentro del orden del programa doctora y también Luis Luis Fernando hay muchas dudas sobre el COVID hoy sabemos que puede haber reinfección de lo que no estamos seguros es si nos podemos infectar con la misma cepa o la reinfección siempre se dará en distintas cepas si va a ser más leve o no y si esto va a provocar que haya necesidad de dos tres cuatro vacunas dependiendo de la cepa de acuerdo a la estructura molecular de la vacuna y usted es experta en eso adelante doctora sí claro que sí bueno es que no sabemos si hay reinfección con la misma cepa porque eso es muy difícil de probar experimentalmente este ya intuíamos que la reinfección existía y ya intuíamos esto desde hace meses de hecho y se habían hecho algunas descripciones de personas que aparentemente sí habían sido reinfectadas la cuestión es que como no se había hecho la caracterización de la cepa que los infectó sino que nada más era vamos a decir la prueba PCR la prueba mediante PCR para la detección del virus salía positivo después pasaban cuatro meses ya después prueba secundaria negativa a los cuatro meses cinco meses vuelve a dar una prueba positiva el argumento de las personas había sido que de alguna manera el RNA del virus por ahí se le había quedado y que entonces las pruebas volvían a dar positivas esto desde el punto de vista biológico no tiene ningún sentido ese argumento es decir porque los sistemas biológicos pues son sistemas orgánicos son sistemas cambiantes son sistemas que se mueven que tienen vida y dentro de eso no hay nada muerto que se quede por ahí nada más porque sí o sea no hay moléculas de DNA que se queden flotando ahí indefinidamente o sea la biología es muy eficiente en ese sentido lo que está muerto se recicla se reprocesa se reutiliza entonces una célula muerta rápidamente se hace va a degradarse a sus componentes más simples incluso atómicos para que todas esas moléculas y átomos se puedan reciclar y volverse a utilizar entonces este argumento que querían dar de que el RNA del virus de alguna manera se le había quedado en el sistema respiratorio y eventualmente se volvía y pues o sea la verdad es que no tiene no tenía mucho de dónde realmente era cierto ese argumento pero es lo que se propagó mucho ¿no? y es muy difícil comprobar comprobarlo ¿no? entonces bueno ahora vienen estas comprobaciones de reinfecciones que ya son bastantitas porque se describieron ayer tres en la India ya hay una en Corea del Sur que de hecho llevó a todas las escuelas de Seúl a cerrar eso fue ayer ayer se detecta un caso de reinfección en Seúl Corea y cerraron todas las escuelas primarias en Seúl y las provincias aledañas cuatro en Países Bajos ya sé eso fue hace dos días en Países Bajos el de Hong Kong que fue el primero y ahora hay un caso de reinfección en Bruselas también Bélgica esto quiere decir que no es algo raro es que ahora lo estamos buscando o sea no se había buscado antes y por eso es que no se había encontrado y este y ahora que sí se está buscando pues cada día se habla de más casos de reinfección entonces pero a ver hay que aterrizarlo y ponerlo así en perspectiva la gente empieza a decir cosas creo que es importante yo entiendo todos queremos tener respuestas y queremos todas las respuestas y las queremos ya pero la ciencia no es así necesitamos que la medicina y que la ciencia avancen a su ritmo y nos vayan dando las respuestas porque cada vez que hay una respuesta de algo es un boom de especulación ahora que va a pasar la vacuna ya no va a servir porque ahora ya son muchas cepas y bueno a ver yo creo que no hay que especular así primero la gente tiene que saber algo ahorita hasta el día de hoy hay 4.868 cepas de SARS-CoV-2 descritas escuchen la cifra 4.868 cepas diferentes de SARS-CoV-2 esto es es aterrador no no es aterrador esto es lo que pasa un microorganismo no se le permite ciclos reproductivos y empieza a tener pequeñas variaciones llámesele a esto mutaciones vamos a poner pero la gente cuando escucha mutación se asusta porque piensa que siempre la mutación tiene que ser algo muy muy malo que algo algo muy malo va a pasar después de que un microorganismo muta y esto no necesariamente es el caso la mayor parte de las mutaciones que tiene un virus son silenciosas quiere decir que si tiene algún pequeño cambio pero no interesa es el mismo microorganismo no hace nada distinto no ha cambiado nada en el microorganismo ni en lo que hace ni nada de estas 4868 mutaciones si quieren o cepas distintas que se han hasta ahorita descrito y deben haber más lo que pasa es que pues no se pueden pescar todas ¿alguien trae su micrófono abierto Lorenzo? lo silencio ya está silenciado sí perdón entonces ¿qué pasa con esto? las reinfecciones si hay reinfecciones por distintas cepas bueno lo que sabemos de enfermedades infecciosas su transmisión y su patogenia nos dice que sí que una persona podría ser infectado con la misma cepa nuevamente sí efectivamente es decir que ser infectado por un Escherichia coli que es esta cepa y la otra cepa o sea es decir desde el punto de vista de la infección no tiene ningún sentido pensar que uno quede inmune a esta cepa pero no a otra es que uno no queda inmune ese es el punto que las personas están perdiendo la inmunidad ¿sí? y la inmunidad no es cepa específica de ahí que tampoco hay que tener pánico en relación a qué va a pasar ahora las vacunas ya no van a servir porque ya describieron más de una cepa no, 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 no o sea una vacuna que funciona contra este cualquier microorganismo llámese lo que el microorganismo que quieran este es efectiva contra ese contra todas las cepas de ese microorganismo en términos generales ¿sí? entonces no es que no es otro virus pues no es otra especie de virus es el mismo virus diferentes cepas hay que saber distinguir esto entonces esta no es necesariamente una mala noticia para la vacuna ahora hay reinfecciones cuando hablamos de infección ¿de qué estamos hablando? bueno y esto ya estaba descrito desde hace meses la cosa es que la gente quiso hacer oídos sordos de estos estudios que ya estaban publicados que es las personas adquieren la inmunidad normal durante la infección la humoral normal que es producción de anticuerpos de tipo IgM y sí unas personas antes unas después unas con mayor respuesta unas con menor pero todo mundo consistentemente está levantando una respuesta de tipo anticuerpos IgM contra SARS-CoV-2 durante la infección que poco a poco como es de esperarse empieza a disminuir y ya hacia el final o los días posteriores a la infección ya no es detectable la IgM ok pero durante la infección en la parte tardía de la infección empiezan a producir anticuerpos de tipo IgG estos anticuerpos de tipo IgG son los que son la esperanza de la inmunidad prolongada pero la inmunidad prolongada claro pues es que depende de qué enfermedad nos estemos hablando hay enfermedades que con que se padezcan una vez nos confieren inmunidad durante años años quizá el resto de la vida ¿no? hay otras que no hay otras que nos confieren inmunidad por periodos más o menos cortos o a mediano plazo o qué sé yo ok pues ahora ya sabemos esto cuando alguien se infecta por el tiene SARS-CoV-2 tiene la enfermedad COVID-19 si produce anticuerpos IgG quiere decir que si produce una respuesta del tipo que es como duradera pero los últimos estudios pues ya habían descrito esto muy bien que la gente está perdiendo estos anticuerpos a los 40 60 70 días después de la infección y si ven estas descripciones todas son cuatro meses cuatro meses y medio cinco meses después de la primera infección todas esas reinfecciones pues coinciden con esos estudios es decir no es que necesariamente ya la cepa que me infectó una vez ya no me va a volver a infectar no señores que usted ya perdió la inmunidad es por eso que se reinfectó o sea es que daba igual si era la misma cepa u otra es que ya no tiene suficientes anticuerpos IgG para defenderle entonces esto significa que cabe la posibilidad de que nos tengamos que vacunar cada cuatro meses no cada cuatro meses no cada cuatro meses no a ver hay que recordar esto las vacunas producen estimulan una respuesta inmunológica mucho más acentuada y duradera que la inmunidad natural o sea si por eso es que las vacunas son tan efectivas casi ninguna para ninguna enfermedad produce una inmunidad tan efectiva en términos de la magnitud de la respuesta y de la duración de la respuesta por vía de la infección natural versus la vacuna siempre las vacunas ganan para eso están hechas entonces si nos hacen una reacción gigantesca que nos dura pero a ver ahora también esto no es para ponerse a llorar y perder la ilusión de que vamos a tener una vacuna o sea puede que no la tengamos también hay eso podría ser que no pero vamos a decir si viene la vacuna y es efectiva y es segura y qué sé yo también oiga es que no todas las vacunas son de una vez en la vida y ya uno quedó inmune para siempre ¿a poco nadie se acuerda que de vez en vez hay que volverse a ponerla de tétanos por ejemplo ¿verdad? ¿a poco nadie se acuerda que de vez en vez la de la hepatitis B hay que darle un refuerzo ¿verdad? cada tantos años que hay muchas vacunas que se tienen que poner una y al mes otra y a los tres meses otra y después un refuerzo cada cinco años o sea cada vacuna dependiendo para qué enfermedad sea contra qué microorganismo sea tiene su propio esquema que la hace efectiva entonces lo que ahorita no sabemos es si esta vacuna la que salga si es que alguna sale va a ser vacuna de una vez y ya quedamos o si va a ser una vacuna que si requiera vamos a decir tres dosis digamos espaciadas X un mes otro mes que se yo y luego refuerzos cada X tiempo o si va a ser se podría convertir en una vacuna anual es decir pues sí una vez al año hay que volverse a vacunar contra COVID-19 o sea pero eso no quiere decir que la vacuna no funcione o sea quiere decir nada más que todavía no sabemos cuál va a ser el esquema que se requiera para así conferirnos la suficiente inmunidad para protegernos y para protegernos durante qué periodo de tiempo entonces pues hay que ver esos resultados pero lo de la reinfección pues sí es es triste que eso pase deseábamos que no fuera así pero también nos dice otra cosa ¿verdad? todos aquellos que estuvieron tanto hablando de la inmunidad de rebaño ¿verdad? deben sentirse muy tontos hoy deben estarse sintiendo muy muy tontos hoy este de haber dicho no nos va a salir más barato que se infecte todo mundo y si se tienen que morir seis o ocho mil gentes pues que se mueran ¿no? este para ahorrarse unos pesos o no era por ahí por donde iba la cosa ¿no? este y otros países Suecia también ¿no? allá pues sí sus epidemiólogos muy muy este connotados nos vamos por la inmunidad de rebaño ¿cómo deben estarse sintiendo ahora? porque la posibilidad de reinfección después de cuatro meses lo que nos está diciendo es esto la inmunidad de rebaño contra COVID-19 no existe sin vacuna punto eso de eso nos está hablando no existe tal cosa como la inmunidad de rebaño contra COVID-19 si no hay vacuna entonces este pues que que mal ¿no? quede satinado pero el chiste es que necesitamos saber la verdad y sabiendo la verdad entonces hay que trabajarlo de la mejor forma posible doctora tengo entendido que tienes tu tiempo limitado y luego vamos a aprovechar a Luis Fernando en otras dudas que hay por ahí pero quisiera que la gente que nos está viendo y que nos va a ver después en la grabación del programa escuche tu opinión sobre estos maravillosos remedios curalotodo como las nanomoléculas de cítricos el dióxido de cloro el temor de la gente de que si te miden la temperatura con una pistolita acá te vayan a quemar las neuronas el tráfico de líquido de rodillas para alimentar las antenas 5G y toda la salta de tonterías por favor y luego antes de irte me tienes que prometer que nos vas a decir de qué manera te podemos ayudar y seguimos la plática con Luis Fernando si claro que si con muchísimo gusto y de veras que me disculpo pero voy a dar una conferencia en un ratito y necesito desconectarme en unos minutos pero si todavía tenemos un poquito de tiempo muchas gracias bueno a ver quiero decir algo así de entrada yo nunca hablo sobre esos temas nunca nunca la única vez que he negado una entrevista en todo este tiempo de locura que ha pasado desde marzo que las entrevistas y más entrevistas y más entrevistas nunca he negado una sola entrevista a nadie a ningún medio de comunicación medios que me odian y otros que les caigo bien y los que no ni saben quién soy y a nadie le he negado nunca en entrevistas más que una vez y esa vez fue cuando la secretaria de este la secretaria Olga Olga este hizo a favor de hablar de las nanopartículas cítricas entonces me llamaron para decirme doctora necesitamos que hable sobre las nanopartículas cítricas en nuestro programa y dije no no encuentren alguien más que hable de eso déjenme explicarles porque este yo creo que es muy complicado poner a un científico hablar con un terraplanista y creo que es completamente contraproducente es malo para el el terraplanista es malo para el científico y yo creo que hablamos en dos dos lenguajes diferentes en mundos diferentes y hay una cuestión el terraplanista por ejemplo es una persona que tiene una necedad o un por eso es que no hay que hablar de eso porque voy a decir cosas feas que no quiero decir pero ok este vamos a decir están mal informados y entonces están perpetuando esa mala información ok pero vamos a decir decirle al mundo la tierra es plana pues finalmente no pasa de ser una necedad o sea porque pues no le hace daño a nadie de verdad que usted camine hasta el final del mundo y no se va a caer porque no es plana entonces no hay problema o sea no hay problema ok pero a ver espéreme empezarle a decir a las personas no vacunen a sus hijos este sabe que el COVID no existe o sabe que por qué no se inyecta cloro no este ahí no es lo mismo porque lo que están haciendo es producir un daño un daño muy grave un daño que puede llegar a la gente a morir están poniendo en riesgo a las personas ahora como científico pues es muy difícil y yo no me gusta hablar de ese tema porque creo que es darle pulmón a la ignorancia y a perpetuar estas porque nada más que yo con esto que yo estoy diciendo ahorita luego van a andar en YouTube por todos lados y todos esos que abogan por el dióxido de cloro y por las nanopartículas cítricas van a hacer videos de mí diciendo que soy una bruja que salió de no sé dónde que los quiero que alguien me pagó para decir eso y que yo me hago millonaria pisoteando el hidróxido el dióxido de cloro no hay nada de eso pero no me gusta darle más aire a eso darle más tiempo aire darle más publicidad a eso es mejor esa ignorancia tan grande ese daño tan grande que están haciendo con su ignorancia mejor callarlo apagarlo ignorarlo hacerlo a un lado y no hablar de él ok entonces pero a ver a ver ya que entramos en gastos pues ahora sí es la única vez que lo voy a hacer es la única vez que lo voy a hacer o sea la gente tiene que saber distinguir entre lo que es cierto y lo que es charlatanería esto es muy importante sepan distinguir entre lo que es cierto y lo que es charlatanería Dios a un poquito de sentido común no se necesita siempre así un papá un sacerdote una figura así que nos venga a decir la verdad es que hay cosas que nosotros ya sabemos cuál es la verdad por la simple cuestión intuitiva por el sentido común de verdad o sea a ver o sea en qué cabeza cabe bueno dejémoslo ahí déjeme decirle que esas son charlatanerías es así como se les llama charlatanerías esas nanopartículas cítricas hasta donde sé que luego sí me puse a leer tantito por desgracia nada más para tener un poco más de certeza de qué se trataba veo que no es nada dañino o sea se están poniendo ahí son derivados de los cítricos ¿no? o sea no son dañinos entonces bueno si usted quiere así pero entienda lo siguiente la medicina no es un acto de fe esa es la verdad la medicina es un arte es una ciencia y hay mucho de fe pero fe en el sentido de uno uno tiene fe en la lucha uno tiene fe en lo que está haciendo ¿no? pero no es a ver me voy a comer un grillito a ver si de casualidad me van bien no, no, no o sea la medicina trabaja con pasos firmes basados en la ciencia en la experiencia en la razón entonces a ver este pues esas nanopartículas cítricas no sirven de nada ¿no? pues esa es la verdad ahora tampoco le van a hacer daño pero quienes sí se están metiendo por ejemplo el dióxido de cloro pueden estarse metiendo algo que es tóxico y que puede llegar a perjudicar su salud entonces yo no sé qué grupos de interés o por qué están empujando tanto esto ¿verdad? pero no existe una sola evidencia clara de que esto sea cierto lo que tienen estas personas son muchos videos propagandísticos que funciona muy bien para la gente que ignora temas básicos de medicina de salud y de otro tipo de cosas ¿no? y pues funciona muy bien porque mucha gente está muy clavada con eso ¿no? este pero lo cierto es esto no se ponga usted en riesgo porque pone en riesgo a su familia no funciona no sirve para nada imagínese nada más pues estamos duro con tratar de encontrar un antiviral ¿no? tantos antivirales que se están probando esos sí son medicamentos de verdad y esos yo le digo no funcionan ahorita no hay uno que esté funcionando eso es la verdad ¿no? o sea pero no estaría yo empujando un antiviral nada más para decirle sí, ¿sabe qué? métase cinco antivirales y va a ser así y voy a hacer una propaganda para que la gente es decir es una desinformación que pone en peligro la vida de las personas y creo que es muy nociva entonces estas cosas son charlatanería pura no sirven absolutamente de nada y sí pueden llegar a ser perjudiciales y ahora ya me hizo decirlo y esos videos que van a circular de mí diciendo esto y diciendo que soy la peor persona del mundo por haber hablado feo del dióxido de cloro este se los voy a pasar luego ¿eh? muy bien en mi muy humilde opinión hay algunos intereses malsanos y hay mucha gente que teme a una enfermedad que no tiene cura hace poco discutiendo con alguien me decía es que si tienes a una persona enferma ¿qué le ofreces? le tienes que ofrecer algo le digo sí, pero no le vas a ofrecer una uña de chupacabras cuando sabes que no sirve para nada por el amor de Dios no, no y a ver espérenme tantito es que claro hay que ofrecerles algo pero ¿sabe qué es lo mejor que se le puede ofrecer a la gente? la verdad lo mejor que se le puede ofrecer a la gente es la verdad información real y de verdad si hay algo que no queda otra más que decirle a la gente ¿sabe que no hay de otra? nos vamos todos a morir hay que decírselo no estoy diciendo que ese sea el caso de COVID evidentemente es un ejemplo hasta en el peor escenario hay que decir la verdad porque el problema con una infección con lo que está pasando ahorita fíjese todo mundo siempre tiene tiene la preocupación de que la gente va a entrar en pánico de que hay pánico ¿sabe qué? lo que es realmente peligroso no es el pánico lo que es peligroso es la displicencia ¿sí? la gente que dice a mí no me importa eso no eso es una gripa no me va a matar eso no eso no cubrebocas ¿para qué? no sirve de nada esa displicencia ese sentido de me vale ¿sí? eso es lo verdaderamente peligroso no el pánico hay que decirle a la gente sí, si usted no se pone un cubrebocas se va a enfermar y si se enferma a lo mejor se va a morir o sea, esa persona ¿qué va a hacer? ¿entrar en pánico tirarse de un edificio? no esa persona a lo mejor la hacemos entrar en razón y se pone un cubrebocas o sea lo peligroso lo peligroso es la displicencia y si la gente no hubiera tenido esa actitud desde el principio de decir son muy pocos los que se van a morir total no importa esto no es nada más que una gripita no importa esto es igual que la influenza ya va a pasar ahora y ahorita con el verano se va a quitar esas actitudes son lo que nos ha llevado a la tragedia que estamos viviendo ahorita yo creo que la gente tiene que saber la verdad y ahora una cosa ¿quieren que se quieren tener algo que sea real? real hay esto cómprense un oxímetro y un termómetro vigílense en casa automonitorense si algo va mal entonces claro que sí vamos a tener este programa y yo sé que tarde o temprano muchas clínicas hospitales y de hecho médicos particulares aunque no digan nada ya lo van a estar haciendo con todos sus pacientes atendiéndolos temprano porque la solución de esta enfermedad es esa lo que la gente tiene que entender es esto hasta ahorita nunca ha habido una enfermedad viral que podamos curar o tratar de forma tardía ninguna vamos a dar este es un ejemplo que he dado seguido en algunas entrevistas con la rabia si a mí me muerde un animal con rabia vamos a decir un perro rabioso me muerde un perro rabioso y yo me espero hasta que yo tenga síntomas de rabia pues prácticamente ya no hay nada que puedan hacer por mí me voy a morir de rabia se acabó ok pero me muerde el perro y digo híjole pues voy corriendo al hospital me ponen mi antirábico tan tan ya quedó no me va a dar rabia voy a quedar muy bien este esto es lo mismo incluso para la influenza a ver tengo una influenza claro que sí me tomo mi antiviral los primeros días de síntomas voy a hacer una influenza de menos días menos grave con síntomas mucho menores pero si yo dejo ya tener un cuadro así explosivo de influenza aunque me tome la antiviral ahora ya no sirve de mucho en realidad ya casi no hace nada para detenerlo entonces este es el mismo caso y hablemos de todo tipo de enfermedades virales VIH por ejemplo VIH me lo detectan a tiempo empiezo a tomar mis antirretrovirales y toda la terapia que se hace ahora pues las personas viven realmente muy bien con VIH de forma muy normal y seguramente van a morir en su vejez de otra cosa que no sea VIH pero a ver si no me lo atiendo dejo que tener síndrome de inmunodeficiencia si llego a tener SIDA a ver quién me salva de eso ahora ya no hay nada que hacer ahora es lo mismo pero esta vez por alguna razón como que todo la mentalidad se desconectó del aprendizaje previo porque entonces era todo como acaba de decir el doctor Luis Fernando porque siempre el enfoque fue necesitamos más ventiladores más ventiladores compren ventiladores traigan ventiladores de China de Estados Unidos ya no hay ventiladores en el mundo qué pánico pero a ver espérenme qué le ofrecemos a una persona en un ventilador el ventilador es el último esfuerzo heroico que tal vez le da a la persona 5 o 10% de probabilidades de sobrevivir es el último esfuerzo de tratar de darle una esperanza de vida a alguien ok pero a ver o sea de cuando acá la medicina terminal es la medicina más efectiva o sea la medicina terminal pues por eso es terminal es decir son esfuerzos heroicos en el último estirón que casi nunca dan buen resultado pero a ver vámonos unos meses antes vámonos semanas antes de que esa persona estuviera en el ventilador qué tal que hacemos esto y cuando iba su oxigenación en 91 90 lo empezábamos con un buen tratamiento le controlábamos la coagulación la inflamación se nos iba a ir hasta 80 8 87 3 días y vamos a estar con una taquicardia por favor que no se me complique mi paciente y de repente al tercer día ya va para arriba otra vez y ya va 91 92 y ya está saturando 95 y ahí me lo voy a llevar 14 días y vamos a decir mire que bueno nos lo agarramos a tiempo todo salió muy bien esa persona esa misma persona se le deja así llega más a 70 a tantos llega al hospital 3 días al ventilador y al quinto pues ya se está muriendo ok entonces la gente quiere esperanzas quieren tener fe hay que tener fe en la verdad en la ciencia en la medicina hay que tener fe en las cosas que son reales y la realidad es esto si se puede hacer mucho por tratar COVID mucho muchísimo se puede incluso sin cura incluso sin vacuna y lo que se puede hacer es el tratamiento temprano que disminuya la pérdida de vidas eso es lo que se puede hacer por ahí va la cosa entonces tengan fe en eso y no se metan tonterías que los pueden les pueden dañar sí bien yo sé que se va a ir tenemos varios directores de hospital en el grupo de Zoom tenemos varios médicos importantes si hubiera alguna duda de cualquiera de ellos quisiera yo que abrieran su video levantaran la mano y yo les voy dando con todo gusto el la voz para aprovechar a la doctora no sé si algún día haya otra oportunidad pero pues para no quiero abusar ser el único que la esté entrevistando porque ustedes salvan vidas a ver adelante hay varios epidemiólogos también ahí en todo el estado y en otras partes del país veo también el doctor Avelino el doctor Barrios el señor Francisco Quintana quería hacer una pregunta adelante yo no soy doctor pero yo estoy convencido doctora de que lo que usted está planteando es lo que tenemos que hacer el problema primer problema que hay ahorita en México es contener la pandemia si nos morimos todos ya no hay otro problema que arreglar entonces tenemos que contener la pandemia concretamente ¿qué hacemos? y ahorita que están los doctores aquí ¿qué hacemos para ayudar a la implementación del programa? entiendo que hay que hacer que todo mundo tenga su oxímetro que todo mundo tenga su termómetro pero además de eso ¿qué hacemos? ¿qué se necesita? se necesita dinero se necesita organización se necesita coordinación ¿qué hacemos para apoyarla? en Querétaro antier que estuvo la entrevista y ahí con Leti Mercado también están en la disposición después hablamos y están en la disposición el doctor y la licenciada que estuvieron ahí con ella de apoyar pero dicen ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? que nos diga la doctora ¿para dónde jalamos? y jalamos esa es mi participación gracias doctora sí claro a ver en este momento el grupo es que no soy solo yo ¿verdad? somos un grupo padrísimo de muchas personas que admiro profundamente por todo su esfuerzo y de verdad su generosidad en colaborar de esta manera tan comprometida y bueno lo que se puede hacer ahorita ya tenemos prácticamente todo estamos trabajando por todos los frentes la parte legal la parte de marketing la parte del sitio de internet la parte de la tecnología la parte de los médicos a ver vamos a tener una página de internet en los próximos días estoy hablando yo espero que ya tengamos por lo menos un sitio de internet ya tenemos el dominio tenemos las redes sociales todo lo demás para que por favor los médicos ya tenemos una base de datos de médicos que han ido pasando sus datos para unirse al esfuerzo al esfuerzo para volverse voluntarios en la plataforma y atender pacientes ahí los médicos el único requisito que se tiene para los médicos ahorita es que si todos tienen que tener cédula profesional no es necesario para los médicos la plataforma trabaja en tres niveles de atención distinta para los niveles uno y dos no es necesario que tengan una especialidad es decir que simplemente médicos médicos generales o sea el médico cirujano con su cédula de médico cirujano también un especialista con su cédula de médico cirujano ya se puede unir al esfuerzo esto se trata de atención de medicina de primer nivel o sea de eso se trata entonces pero si con cédulas estudiantes y todo eso quizá podrían ser voluntarios para otra cosa pero no podemos tenerlos a ellos atendiendo en la plataforma entonces psicólogos también psicólogos también con cédula en el primer nivel de atención pueden estar psicólogos nutriólogos odontólogos y médicos en el primer nivel en el segundo médicos son solamente médicos cirujanos y en el tercer nivel necesitamos endocrinólogos particularmente endocrinólogos y esos sí tienen que ser especialistas y ahí con la cédula de especialista sí entonces así entonces necesitamos que se unan a medida que más médicos se sumen al esfuerzo podremos ir ampliando las capacidades de la plataforma la plataforma va a empezar a funcionar dando 17 mil 500 consultas al mes ese es el mínimo que vamos a manejar pero en realidad la plataforma tiene capacidad para dar hasta un millón de consultas al mes ahora para dar un millón de consultas al mes cada consulta es decir porque es la tecnología que se requiere para almacenar esta información en la red tenemos todo un sistema todo esto ya está resuelto o sea no necesitamos más ayuda de nada la empresa que se llama We Company que es quien es desarrolladora de esta tecnología y en donde va a estar dando el servicio de las teleasistencias de la tecnología relacionada con las teleasistencias cada consulta tiene un precio tiene un costo que es el costo base del servicio de la tecnología o sea del almacenaje de todo lo demás esto desde luego que incluye protección tenemos muchísimos candados de protección de datos personales de protección de la información de protección de la plataforma misma o sea todas todas esas cuestiones están muy bien pensadas solucionadas y conforme han ido pasando las semanas le hemos ido puesto poniendo cada vez más candados a todo esto para garantizar la seguridad de la información entonces y garantizar legalmente la seguridad de los médicos que se afilian a la plataforma no queremos que recaiga sobre los médicos ningún tipo de responsabilidad legal y esa parte la hemos cuidado con gran detalle entonces los médicos se tiene un protocolo no es que cada médico llegue y hace lo que se le pega la gana o sea hay un protocolo estandarizado bien definido descrito los médicos al afiliarse después de que revisamos que efectivamente pues cosas básicas que en sí sus datos sean correctos que de verdad su cédula si sea su cédula y una serie de cosas y qué sé yo entonces pasan por un proceso de entrenamiento se les entrena en el uso de la plataforma y se les entrena en el manejo del protocolo médico los médicos se comprometen a no separarse del protocolo que manejamos en la plataforma que está avalado por un grupo de médicos muy connotados y amplio que en su momento voy a dar a conocer entonces con esto los médicos siguen ese protocolo tenemos vamos a decir como matrices hay un una calculadora de riesgo para los pacientes que hizo desarrolló de una forma verdaderamente genial el doctor Arturo Erdely y esta calculadora nos permite asignar un riesgo cuál es el riesgo de hospitalización de cada paciente dependiendo de su sexo su edad y sus comorbilidades dependiendo de esto se le asigna a una matriz de riesgos y en esa matriz ahora se le suman la sintomatología propia de COVID y entonces entra una matriz en donde cada parte de la matriz tiene un esquema de tratamiento definido dependiendo de dónde haya quedado en la matriz ese paciente y entonces los pacientes ya no cambian de riesgo porque el riesgo es intrínseco si soy mujer pues los 20 días que estén en la plataforma sigo siendo mujer y si soy diabética también y así entonces quedan en el mismo riesgo pero van cambiando para arriba para abajo dependiendo de su sintomatología en fin no se necesita nada de esto tenemos muchas cosas solucionadas todo está solucionado ahora esto va a funcionar quien va a estar a cargo de la plataforma y de recibir los donativos esto va a funcionar con donativos provenientes de quien sea de las empresas de los individuos de los gobiernos de quien quiera y pueda donar todas las consultas van a ser gratuitas pero vamos a decir si los pacientes quieren dejar después de su consulta una cuota de recuperación voluntaria pues más que bienvenida si pueden dejar 20 pesos o 50 son igual 20 pesos bienvenidos lo mismo que si alguien quiere doñar millones de pesos ¿verdad? cualquier donativo nos va a permitir cómo vamos a pasar de 17 mil consultas diarias a un millón de consultas diarias que sería extraordinario querría decir que estamos trabajando en toda la república y viendo un número muy grande de pacientes si esto para lograr esto necesitamos muchos médicos voluntarios y necesitamos mucho dinero para pagar el servicio tecnológico de la plataforma entonces vamos a tener un sitio de internet ¿para qué? para reclutar voluntarios médicos voluntarios y también requerimos voluntarios de otros tipos porque de otro tipo de voluntariado que ahí va a estar todo especificado el sitio ya va a tener información información de qué es COVID cómo prevenir COVID las cosas que se tienen que hacer en qué consiste el tratamiento que vamos a dar de qué se trata la plataforma el programa quiénes somos porque yo quiero presentar a todo el grupo a todo el equipo de trabajo que han hecho una labor tan extraordinaria y que entonces pues ahora sí se pueda tener contacto con todos ellos y se sepa todos quiénes son ¿verdad? Entonces se va a tener todo esto en la plataforma ¿lo qué estamos esperando? Eso es lo que la gente se pregunta ¿qué diablos están esperando para echarse a andar? Ok es que esto va a trabajar a través de una fundación una de las fundaciones que no tengo todavía la autorización para dar a conocer el nombre de la fundación pero porque estamos en procesos ya finalizando el proceso de formalizar lo que va a quedar como una colaboración entre el grupo que somos al que pertenezco que hicimos este programa este proyecto y la fundación entonces todos los donativos tanto en dinero como en especie y todo lo demás si alguna empresa quiere donar por ejemplo oxímetros termómetros eso sería extraordinario porque podríamos irlos a dejar en los lugares como decía el doctor Luis Hernando donde no se tienen ir a dejar en los poblados donde se requieren los oxímetros termómetros y cualquier otra cosa entonces ¿quién va a recibir los donativos? la fundación la fundación es una fundación de gran prestigio de las más grandes que está encargada desde luego que tiene muchísimos programas relacionados con programas pues de salud de salud en nuestro país entonces era muy importante que esa parte quedara muy clara lo de dónde va el dinero y en qué se usa y que sea todo esto súper transparente y también necesitamos el apoyo de la fundación por muchas cosas pero entonces ¿qué estamos esperando? eso es lo que estamos esperando o sea la tecnología todo está o sea lo que vamos a ir adelantando vamos a poner la página de internet ya para que entonces reclutar reclutar voluntarios ir dando información que la gente se vaya enterando que ahora tengan a dónde escribir tienen preguntas tienen dudas todo ahí mismo en la página todo se puede ya centralizar ya saben a dónde ir todo mundo ok y en cuanto de luz verde la fundación a partir de que de luz verde en dos semanas podemos tener ya todo trabajando o sea está todo listo para echarnos a andar pero entonces ahorita lo que quisiéramos es ir entrenando a los médicos podemos irles dando capacitación podemos irles dando entrenamiento y este eso así en esa situación estamos ahí alguien que quiera comentar algo más otra vez yo de chismos con quién se contactan doctora los médicos que pudieran estar interesados en participar de ya porque los médicos ya los podemos canalizar a todos los demás hay que esperarnos tenemos paciencia pero los médicos a dónde se contactan con quién así claro que sí lo pueden hacer a través de mí o quien ha estado recibiendo a través de mí en twitter yo estoy como arroba l jiménez que es x x al principio z al final five y que es f y v y latina e entonces en twitter tengo abiertos mis mensajes directos ahí si alguien me escribe a veces me tardo en ver los mensajes porque son muchos pero si alguien me escribe ahí yo le contesto le digo qué información necesitamos y lo vamos poniendo también tenemos el doctor arturo arturo rodríguez que también es parte del equipo él también está en twitter que ahorita les puedo dar su este cómo lo encuentran a él en twitter y él ha estado el doctor arturo rodríguez está en monterrey y él ha estado este encargándose un poquito de dar de alta a la gente en nuestra base de datos su su este usuario en twitter es arroba md md mamá ddd dado arturo y luego abreviado rodríguez como r ddd dos z ese ese es este y él ha estado lo que tenemos ya es una base de datos que tiene unos datos muy simples o sea su nombre su especialidad su número de salud profesional que se yo y ya y entonces este con eso ya los dejamos en la base de datos y en cuanto ya abramos una sesión para empezar a dar capacitación nos comunicamos con ellos y en cuanto quede la la página de internet desde luego que lo voy a hacer público en todos los medios de comunicación en mis redes sociales y en todos lados para que ya todo vaya directo a la página muy bien Luis Fernando yo creo que despedimos a la doctora porque tienen que retirarse o ahí se queda doctora no yo creo que ya me voy es que tengo otra conferencia discúlpenme por tenerme que ir ya les agradezco muchísimo de verdad la invitación las atenciones y este quedo a sus órdenes preguntas o algo me pueden hacer llegar si hay más preguntas o algo que contestar que crean importante háganmelas llegar y con mucho gusto yo las contesto ok muchas gracias por su presencia doctora no tiene nada que hablar mucho gusto y yo la contacto doctor un placer conocerlo de verdad gracias un gusto muy grande hasta luego hasta luego Francisco muchas gracias por todo buena tarde buena tarde Luis Fernando dime José Miguel llevamos bueno tenemos personas que nos están viendo desde Estados Unidos tengo reportes y chats desde California desde Wisconsin nos están viendo en Querétaro nos están viendo en algunos otros lugares de de Veracruz y del país en la isla de Cozumel también tengo por ahí un médico que nos está hablando así es ahora llevamos hora y media bien de programa sería mucho abusar pedirte que nos acompañes el próximo jueves incluso si tú gustas con otro par de epidemiólogos para que disipemos dudas que tiene la población respecto del COVID de cómo se contagia de cómo se previene de cuáles son las posibilidades que hay de estar protegido qué tanto es estar protegido o quieres que nos lo echemos de una vez yo creo que de aquí en la semana que entra mi agenda tengo que ajustarla todavía no la sé los lunes es cuando la elaboro de entrada yo te diría que sí volveríamos a entrar el jueves pero ahorita lo que vale la pena puntualizar son algunas cosas que he anotado por aquí si me permites adelante por favor para concluir y para estimular la participación de mis compañeros y de todas las personas que nos están viendo mira allá en el programa habíamos puesto la la si quieres hacer la el guión ese que había se había hecho relacionado con los cubrebocas como dice ahí lo tienes a la mano aquí lo tengo a la mano pero mira ha habido varias preguntas que nos están haciendo respecto de ¿puedo viajar con cubrebocas y con lentes y ya estoy protegido en autobús en 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 el traslado de mi casa a la al trabajo o incluso en avión en algunos casos etcétera es una duda recurrente de la población mira José Miguel si desde un principio hubiéramos usado cubrebocas todos si se nos hubiera orientado adecuadamente a usar el cubrebocas esto se llama educación para la salud con participación comunitaria y hubiéramos hecho talleres para conocer el el uso adecuado del cubrebocas la pandemia sería otra hoy en día nos están diciendo que si todos usáramos cubrebocas reduciríamos en un 80% la pandemia de facto si todos usáramos cubrebocas pero como queremos educar a la población cuando primero primero no ponemos el ejemplo en desde un principio usar cubrebocas los que tenemos que dar el ejemplo como líderes médicos o no médicos segunda cómo queremos educar a la población diciéndole primero que el cubrebocas no sirve y luego ah pues siempre si sirve y ahora ya me lo pongo para que veas que si sirve entonces eso es desorientación y repito se llama educación para la salud promoción de la salud con participación comunitaria tan simple que hubiera sido hacer talleres para el uso correcto del cubrebocas ahora bien queda claro que en este momento la solución menos costosa y más práctica es el uso del cubrebocas por favor claro que lo tenemos que usar en este momento estoy solo estamos solos en un área no transmitimos la transmisión es directa de persona a persona dejémonos de preocuparnos es útil pero han estado más preocupados por limpiarnos los zapatos con cloro han estado más preocupados por otras cosas que es directo de boca a boca de persona a persona la transmisión que si voy al súper que si las bolsas que si toco esto que si toco el otro que si me pongo guantes que si no me pongo cubrebocas esto es directamente la transmisión de persona a persona lo tenemos que usar claro que hay que usar en lugares colectivos mientras yo salgo a la calle me pongo mi cubrebocas salgo a por necesidad al supermercado me pongo mi cubrebocas que voy a algún lugar X producto de mi trabajo me pongo mi cubrebocas hay que usarlo de rutina mientras no tenemos bajo control esta pandemia todos en la calle nos tenemos que ver con cubrebocas permanentemente no hay de otra es como salir de la casa sin calzones hay que llevar su cubrebocas así hay que traerlo metérnoslos en la cabeza a mi mismo luego me subo al coche y se me olvida el cubrebocas me regreso o ya de plano traer cubrebocas en el carro en la casa en distintas partes es la clave es la clave eso el lavado de manos eso con pandemia y sin pandemia desde chiquitos nos enseñaron que había que lavarnos las manos ahorita hay que redoblar esfuerzos redoblar agua y jabón agua y jabón eso nos lo repitieron desde que estábamos en la escuela con agua y jabón vamos a evitar muchas cosas el uso del cubrebocas el jabón el gel bueno si no tengo el agua y el jabón que es la parte número uno el gel el alcohol el gel es el que nos va a ayudar creo que esa esa es la verdadera educación para la salud que hay que implementar con nuestra gente y olvidarnos de como dijo la doctora técnicamente la displicencia acá en Veracruz se llama de otra manera le llaman valemadrismo es correcto tenía yo curiosidad porque la gente se vuelve valemadrista pero por lo que ve por lo que nosotros le hacemos lo que nosotros le inculcamos lo que nosotros le decimos entonces la gente dice mira el doctor Antiga me está diciendo que yo soy cubrebocas y él no trae cuando anda en la calle me lo encontré en el super me lo encontré aquí y nada y saludando de besos y de apapachos no eso no puede ser tenemos que poner el ejemplo y si no ponemos el ejemplo la población no va a ser y ya y de ahí todo lo demás que viene creo yo que esa es la clave que podemos rescatar de aquí todavía no está controlada la pandemia cuando en Europa se pensó que ya no vamos no quiero hablar de números ya nadie le creemos a los números que nos dicen pero este en Europa bajó la curva planaron la curva súbitamente y de repente otra vez tienen problemas yo acabo de suspender un viaje si por temor estoy en edad de riesgo tengo comorbilidades propias de mi edad iba yo a a conocer a un nieto que acaba de nacer por allá ya estábamos listos pero se suspende todo yo estoy viendo que allá va para arriba otra vez hay repuntes rebrotes aquí todavía no hay rebrotes porque no hemos terminado con el brote pero seguramente cuando den línea aquí en México de que ya estamos en semáforos que no he podido acabarlos de entender pero cuando diga ya luz verde pues estoy seguro que va a volver a haber repuntes y rebrotes mientras no tengamos esto entonces ¿qué tenemos que hacer para protegerlos? cubrebocas lavado de mano evitar las aglomeraciones si por necesidad tenemos que ir al servicio urbano hay que protegernos si por necesidad tenemos que ir a lugares yo paso fui otra vez en carro por algunos mercados de la ciudad de México y de aquí de Veracruz y están llenos de gente entonces ahí es donde necesitamos evitar ahorita no podemos andar libremente los jóvenes quieren hacer fiestas están en edad por la que todos pasamos y queremos juntarnos no se puede no se puede hay que no puedo decir ni bajo qué circunstancias no se debe de poder se puede no se debe entonces para no decir bueno sí pero nada más tantito bueno sí pero nada más cinco o seis sí pero nada más un poquito no mucho no no eso eso no es posible que en la alberca sí porque en la alberca tiene cloro y ahí se muere el virus pero no se platiquen de cerquita por abajo del agua todo lo que quieran no pues cómo igual aquí en la playa que el agua salada no pasa nada cómo no si va a pasar no vamos a andar uno por allá y otro por acá entonces es convivencia humana natural pero no estamos en este momento para hacerlo tenemos que protegernos cuidarnos ayudarnos hemos contaminado a a familiares muchos de los que andan en el frente de batalla este a mí me tocó porque me tocó yo tuve dengue hemorrágico en su momento estuve hospitalizado con mi hija tuve sangrado de dengue hemorrágico ¿por qué? pues porque andábamos al frente y bueno afortunadamente salimos adelante si anduviera yo ahorita inseguro ya hubiera tenido algún problema con el COVID entonces vamos a cuidarnos hay que cuidar a nuestra gente hay que cuidar a nuestra familia no es que nada más nosotros te vas a llevar el virus a tu casa a tus hijos a tus padres demás entonces cuídate cuídate tú porque tienes que cuidar a los demás ya hasta que vemos un familiar cercano fallecer un amigo te repito aquí en Veracruz no he visto la estadística nacional pero estoy seguro que en Veracruz tenemos muchos compañeros trabajadores de la salud que han fallecido y eso duele eso duele y tenemos que poner el dedo en la llaga tenemos que todos hacer lo que nos corresponde entonces yo creo efectivamente se nos va el tiempo yo no me detengo hablando si no me cortas pero Rodolfo quiere comentar algo Rodolfo Sousa yo creo que él ni se ha hablado con tanto tino y no se lo digo porque le estoy yo haciendo la barba él me conoce de hace muchos años pero está diciendo cosas que ya no tiene ya no tengo que decir más yo creo que lo fundamental se está diciendo creo que el error el grave error que se cometió en la epidemiología nacional fue apostarle al tratamiento terminal sin haber considerado el costo efectividad de la compra tan cara de respiradores sin que hasta la fecha hayan salvado el suficiente número de vidas en lugar de haberle apostado a medidas preventivas como las que Luis ha estado manifestando ya no quiero decir más muchas gracias muy amables gracias por darme la palabra gracias alguien más del grupo que quiera participar sin temor si pudiera abelino abelino es el director del hospital de alta especialidad de aquí de veracruz adelante buenas tardes a todos aquí trabajando y me perdí parte de la de la conferencia de la doctora la estuve escuchando por el audífono pero bueno desde luego es un esfuerzo lo hable de educación como bien dice Luis Fernando educación y salud es fundamental yo estoy en otra parte del campo de batalla cada quien tenemos nuestro nuestra área de responsabilidad como acaba de decir este doctor Sousa y Luis Fernando creo que si la parte de la prevención de los cercos sanitarios de todas estas cosas que sabemos que funcionan cuando tenemos un problema infecto contagioso a nivel endémico pandémico creo que hay mucho trabajo por hacer en ese sentido nosotros pues estamos en el otro extremo en la parte curativa y ahí estamos luchando con otra situación una es parte de lo que comentó la doctora el hecho de que los pacientes llegan tardíamente hemos leído muchos artículos en donde el uso del oxímetro es fundamental porque el paciente cuando tiene ya manifestaciones de disnea tiene ya una oximetría por debajo del 80% y a veces la lejanía la dificultad de acceso a una unidad hospitalaria de resolutiva pues ya cuando nos llega a nosotros nos llega con niveles por debajo del 75% ya con un daño severo entonces esto nos complica mucho nosotros a nivel global en el hospital y se han atendido un poco más de 2.800 pacientes de los cuales se han internado aproximadamente 900 pacientes y tenemos una letalidad para mi hospital o para nuestro hospital de un 15% no es lo que quisiéramos pero no es no es tan mal sin embargo la letalidad en los pacientes intubados la tenemos en un 61% entonces que es lo que debemos tratar de evitar que lleguen pacientes tan severamente enfermos poderlos agarrar en un momento más temprano ahorita estamos por recibir el tratamiento específico antirretroviral de Remdesivir en donde pensamos que pueda darnos buenos resultados justamente en el manejo antes de que estemos en el estado hiperinflamatorio los inmunomoduladores como el tocilizumab que el reporte del laboratorio que salió hace poco del estudio multicéntrico decía que no sirve todavía están pendientes muchas revisiones de la información lo que nosotros hemos visto en el hospital es que cuando se da en el momento adecuado nos ayuda pero ya son pacientes severamente enfermos que requieren pues un alto costo requieren una atención de alta especialidad equipos multidisciplinarios de gente con experiencia en manejo de ventiladores etcétera o la detección temprana siempre va a ser mejor que el mejor tratamiento de alta tecnología costoso que evidentemente es la misión de nosotros lo debemos dar lo debemos proporcionar y tratar de obtener los mejores resultados pero se tiene que hacer pues toda una cadena ¿no? todo un grupo para atacar desde todos los frentes ok pues adelante José Miguel lo que tú dispongas muy bien pues yo quisiera si no lo tomas a mal una pregunta ¿se puede? sí, claro estás en tu casa doctor buenas tardes habla Gabriel Costa ¿cómo estás? ¿puedes prender tu video por favor? sí un momentito a ver déjame aquí pero vístete porque vi que estabas en la cama ahí recostado estaba yo estaba yo viendo ella sigo acá perdón disculpa a ver digo desde luego yo no soy doctor Gabriel si no es médico pero opina como médico tú me conoces pero hay un tema que a mí me me ha llamado la atención desde el principio y es digo yo sé que entre la comunidad médica y pues bueno son colegas de alguna manera tienen que pues no sé cuál sea la palabra correcta si si de alguna manera diplomáticamente manejarse pero sí yo lo que de alguna manera cuestiono y me gustaría escuchar y lo platiqué muchas veces contigo es yo siento que fue de la comunidad médica muy tibia la respuesta en relación al manejo de la información que las autoridades tanto estatales como federales estaban manejando porque era muy evidente con el solo hecho de contrastar estadísticas información de cómo estaban pasando las cosas en Estados Unidos en Italia en España pues las diferentes fuentes de información que había que el manejo que se le estaba dando a este tipo de información en las conferencias en la estadística propia pues requería desde mi punto de vista y si es para mí es algo donde yo no entendí por qué la comunidad médica no salió reaccionando a decir oigan esto que están manejando no es correcto o sea constantemente el ir minimizando lo que era la gravedad de la situación creo que al final causó mucho más daño porque verdaderamente en el estado que conocemos y lo conocen hay muchos médicos era evidente que se iba a generar una situación muy delicada en Veracruz y que evidentemente Veracruz iba a ser uno de los casos más delicados y sigue siendo uno de los casos más delicados a nivel nacional con con tasas de mortalidad muy altas y con y con casos en los que pues verdaderamente cuando uno veía el desarrollo que estaban teniendo las cosas decía bueno Veracruz en algún momento se va a volver crítico y sin embargo yo no veía o sea nadie que le cuestionara de forma seria al señor doctor López-Gatell a algunos a algunos de los que estaban ahí decir oigan pues no sé si sea correcto decir háblenos con la verdad o presenten la información como deben de ser porque nosotros que estamos aquí en el frente de batalla nosotros que sí conocemos de esto estamos viendo que lo que nos están diciendo no es lo correcto y lo que están informando no es lo correcto y yo sí creo que mucho el hecho de tener el el tercer mayor bueno hoy creo que ya somos el cuarto ya nos rebasó India número de fallecidos pues también y lo digo y perdón Fer sé que no te va a gustar y no le va a gustar a lo mejor a alguno de los médicos yo creo que en parte tuvo que ver porque creo que fue tibia la reacción de la comunidad médica en este aspecto nada más lo quiero referir a este aspecto ¿no? al decir al al no cuestionar y no contrastar y no hacerle ver al al resto de la población que esto era un tema muy delicado en mi opinión humilde muy personal puede que cause controversia pero si me gustaría escuchar algunas opiniones probablemente algunos de los médicos que hoy pertenecen al 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 medio del estado pues no tienen posibilidad de dar una opinión abierta ojalá no la pudieran dar y ojalá no la pudieran decir desde un punto de vista personal independientemente del compromiso laboral que tengan con el con el gobierno ¿no? es un poco al día de hoy me sigue quedando y sigo viendo hoy esa pues esa pasividad en este tema ¿no? gracias Gabriel a ver yo te contesto Gabriel es un empresario es mi amigo pescador participamos en torneos de pesca y esa es nuestra relación muy amigable y muy afectuosa que tenemos y siempre ha sido una persona polémica es muy analítico de las estadísticas y constantemente me cuestiona a mí en lo personal de las cifras que se dan lleva para cuatro años que estoy no estoy en el sector público Gabriel como tú sabes sin embargo diario nos comunicamos y efectivamente pudiera las políticas de salud pudieran ser o no ser las mejores o las mejores sin embargo es difícil en el sistema nacional de salud en estos momentos pues hay personas que tienen la responsabilidad y ellos la historia los va a señalar para bien o para mal no es la intención en esta transmisión el tomar partido de uno u otro lado hablamos técnica y científicamente de lo que es un problema que estamos enfrentando y si las políticas no hemos estado de acuerdos con ellas con lo que nos dicen con cómo se hizo ahí están los números creo para poder analizar las cosas la comunidad médica como tal está atenta y siempre hemos sido un sector muy disciplinado yo lo diría mucho muy disciplinado a sus instituciones es difícil que un colegio médico se manifieste que la academia nacional de medicina se manifieste en contra de las políticas del estado mexicano al interior analizamos cómo van las cosas y cuáles son las cosas y tratamos de hacer llegar nuestros puntos de vista a quien corresponda pero finalmente la responsabilidad sigue siendo de nuestras autoridades pero no perdón que te interrumpa no crees que el pensar que medio millón de infectados y 60 mil muertos y no sé si vaya a llegar a 70 mil 80 mil ameritaba digamos a romper con ese protocolo y esa tradición que tú comentas de los colegios médicos y los colegas no lo hemos hecho no lo hemos hecho y mira nadie sabía y estamos apenas recapitulando Gabriel la proporción la dimensión de esta pandemia acuérdate que por ahí alguien dijo que iban a ser 6 mil 8 mil muertos bueno 15 a lo mejor 20 a lo mejor 30 a lo mejor y así nos fueron llevando y que ya se acababa la pandemia y que ya estábamos en el pico bueno ya estamos aquí ya estamos aquí es triste muy triste la pérdida humana de las personas que han fallecido y sus familiares son personas de carne y hueso como tú y yo que han perdido familiares y todo y bueno es triste yo creo que esto todavía no termina Gabriel vamos a esperar yo sé que tú eres mucho mucho muy inquieto impulsivo más que mucho de los que estamos aquí no te digo que no tienes la razón claro que la tienes los números hablan por sí solos entonces esperemos que 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 esto vamos a ver hasta dónde llega si somos el tercer cuarto país en número en tasa andamos sobre el décimo lugar que es la proporción de del número de muertos contra los infectados multiplicado por 100 mil o por un millón andamos sobre el número 10 no deja de ser alto no es nada no es nada agradable ya no voy a polemizar contigo Fer no es el foro pero si tú tomas los países con más de 100 millones de habitantes andamos como el tercero cuarto pero vamos digo entiendo entiendo tu punto de vista está bien nada más quería un poco poner esto sobre la mesa digamos otra otra vertiente de la plática de hoy los felicito digo siempre aprende uno sin ser totalmente científico en estos y le agradezco a Miguel el hecho de que haya armado esta conferencia yo te quiero comentar una cosa Gabriel en el baldón de Codian en mi columna que escribo en algunos medios en el estado que también se publica en internet y en mi muro de facebook hemos sido muy críticos desde el principio con con las políticas de López-Gatell desde la idea de utilizar el modelo sentinela para una enfermedad en la que no aplicaba el modelo sentinela desde permitir la llegada de vuelos de naciones que en Estados Unidos ya habían prohibido que llegaran esos vuelos desde la absoluta falta de preparación y los antecedentes de fracaso e ignorancia de López-Gatell durante la pandemia que le tocó atender al presidente Calderón hemos sido muy críticos también porque estamos convencidos yo estoy convencido de que el número de muertos que reportaban hasta hace unos días debía de multiplicarse por cuatro aunque él dijo que por 3.09 y que el número de infectados debe de multiplicarse cuando menos por 30 porque la falta de pruebas es una conducta criminal que está llevando el gobierno debido a la cantidad de asintomáticos que existen en esta enfermedad y que a nadie en el gobierno humanista que presumen que existe actualmente le ha importado un carajo a nadie le importa la vida de los mexicanos por eso no promueven el uso del cubrebocas por eso no quieren gastar en pruebas con tu dinero así con mi dedo en tu cara tu dinero ese dinero que tú pagas con tus impuestos no lo quieren usar ni para cuidar los empleos ni para que haya los suficientes medicamentos han prohibido el uso de algunos en el sector público y la importación lo ha denunciado el doctor del ABC no les ha importado absolutamente nada más que la manipulación y la imagen y el que la gente inocente ingenua ignorante o que no quiere renunciar a una esperanza por la cual votamos porque acúsome ante Dios y ante los hombres que yo también voté por un cambio yo también quería yo que hubiera una diferencia en este país y para variar nos dieron gato por liebre o nos vieron la cara pero todo lo que buscábamos todo lo que nos movía la esperanza lo único que llegó es una inepto clepto caquistocracia porque lo peor de todo es que carajo el presidente puede no saber de muchas cosas puede ser un hombre que no es muy culto que no es muy preparado pero si se rodea de la gente capaz y preparada las cosas cambiarían si los escuchara las cosas cambiarían pero el hombre llega a las mañaneras con una absoluta falta de respeto sin siquiera haber planeado lo que va a decir pensando únicamente cómo manipular a sus ignorantes seguidores cómo lavarles el cerebro para que vuelvan a votar por su partido en el 2021 y luego en el 2024 sin importarle la eficiencia en su gobierno sin importarle las vidas y el sufrimiento de millones de mexicanos y sí hay muchos foros donde lo podemos hacer porque no dependemos del gobierno y debemos de ser más y más los que no nos quedemos callados es lo que te quería comentar Gabriel bueno ahí está Gabriel bueno perdón que interrumpa a ver si en la próxima reunión también proponemos algo qué es lo que pudiéramos hacer perdón eh disculpe está bien Rodolfo ahorita es la primera espérame la idea era ahorita unirnos a lo que la doctora propone hay que madurar lo que la doctora propone hay que agregarle lo que nosotros queramos proponer cuando ya abra su plataforma nos incluimos los que quieran participar pero este ahí vamos ¿no? creo que que es la idea este programa está abierto para todos ustedes para información de epidemiólogos para salvar vidas de mexicanos para opinar en beneficio de México estamos a sus órdenes y cuantas veces lo necesiten estamos abiertos gracias don Luis Fernando Antiga que no le gusta que le digan don pero es un señorón a nivel estatal y nacional muchas gracias y a todos los que nos han acompañado Luis Fernando saludos a todos ahí ya no me dio tiempo de saludarlos nunca pude ver cómo chatear para andarlos saludando pero ahí saluda al doctor Bajonero que hacía mucho que no lo veía saludos y a todos los que veo que no los pude ver otros no quisieron dar la cara nada más el nombre pero gracias y ahí estamos en comunicación buenas noches a todos Luis Fernando hay comentarios en el muro de Faro Noticias que ojalá después pudieras entrar a Facebook y contestarle a algunos de tu club ¿cómo le entro? ¿cómo le entro? por Facebook buscas Faro Noticias ok y entras ahí a comentar con ellos órale pues ahí le entro gracias gracias a todos gracias al público por acompañarnos gracias a Francisco Quintana por sus gestiones y gracias a todos los médicos por los esfuerzos sobre humanos que están realizando cuidémonos todo oxímetro termómetro cubrebocas lavarse las manos prudencia por el amor de Dios máscara careta los que podamos cubrirse los ojos también un abrazo y que sigamos vivos cuiden su salud buenas noches buenas noches gracias buenas noches a todos bye bye